¡Muy hueso, chicos! Y bueno, ya tocaba, ya tocaba ganar, ya tocaba ganar en el Camp Nou, ya tocaba una victoria. Bueno, hemos ganado 2-1 al Mallorca, eso sí. Cosas positivas, como, lógicamente, el resultado. Estamos ahora mismo en una situación que hay que ganar y punto. Por lo cual, el resultado, muy importante. 3 puntos de oro, aprovechando que el Atlético ha perdido, que el Sevilla ha pinchado, que la sociedad hace un poco más dominio. Por lo cual, un poco más cerquita de poder confirmar la segunda posición, que sabemos que ahora mismo es el objetivo número uno. Que es muy importante quedar segundos para optar a la Supercopa y, además, para ir directos a la Champions, etc. Es muy importante a todos los niveles, por lo cual, muy contento en eso. Que ya tocaba ganar, tocaba una victoria, por lo cual, ahora mismo, es así, pero es lo más importante. Pero hemos acabado sufriendo. En un partido que el Barça ha tenido el 3-0, el 4-0, que el Barça ha controlado, que el Barça sin jugar bien, porque tampoco ha sido un partidazo. Sí que la verdad que ha habido muy buenos minutos, ¿no? Pues, en algún tramo, hemos visto un Barça que ha hecho un par de jugadas buenas. Bueno, un Barça que hemos visto hoy una pequeña mejora respecto a los partidos anteriores. Pero tampoco era aquí para tirar cohetes, ni un fútbol champán, ni nada por el estilo. Sino un Barça que tiene que mejorar, eso sí. Pero, como digo, hoy el Barça tenía el partido controlado. Lo tenía controlado, ¿eh? Era un partido que el Barça estaba controlando. Pero, de repente, lo de siempre. Una siesta, una relajación. Jugadores que van caminando, de repente, nadie sabe por qué. Y a sufrir. Ya el Mallorca se vino muy arriba, con un cubo que salió y revolucionó todo. Un Barça ya sufriendo, un Barça ya impreciso, un Barça que ya, como digo, sufriendo. Un Mallorca llegando, que sí centros, que sí disparos. Y al final llegó el gol. Al final llegó el gol del Mallorca. Mallorca, 2-1, yo con los huevos aquí, acojonado. Acojonado y con miedo y con temor de que podía haber sido otra pechofriada. Así de claro. Y es que van a hacer otra pechofriada. Es que lo van a volver a hacer. O sea, es lo que no puede ser. Estoy contento porque he visto una pequeña mejora. Sí. ¿En algún trago el Barça ha jugado más o menos bien? Sí. ¿Hemos jugado mejor que el Mallorca? Evidentemente. Y muy contento también con la vuelta de Ansofati, que tocó muy pocos balones. Pero muy contento con la vuelta del canterano. Muy contento. El que para mí es la clave de presente y futuro del club. Y que, sinceramente, Ansofati tiene que ser la clave la temporada que viene. Así que muy contento con su vuelta, ¿no? Pero como digo, esas siestas a mí no me gustan nada. Luego, Memphis Depay. Aparte de un gran gol, que bien ha jugado hoy Memphis Depay. Creo que de sus mejores partidos desde que está en el Barcelona. Y jugando en su posición. Lo que se demuestra que en los últimos partidos que Xavi Hernández lo probó como 9, no acaba de funcionar. A mí como 9, no me acaba de gustar mucho. Como que no me convence. Y hoy ha jugado muy bien. Asociándose con un gol. Estaba desbordando. Venía, bajaba, recibía. Sinceramente, impresionante. Es decir, el partido de Memphis Depay hoy ha sido para enmarcar. Ha sido para mí el mejor del partido sin ninguna duda. Memphis Depay. Este Memphis Depay es el que yo siempre digo que si el Barça, por lo que sea, no es capaz de fichar a un delantero como está buscando, no hay que venderlo. Porque hay muchos rumores de que el Barça quiere vender a Memphis Depay. Que repito, lo entiendo por el tema del negocio. Ha venido a coste cero. Hay una oferta por él. Tú sacas dinero. Vale. Pero al final es un jugador que yo creo que rinde bien. Que creo que ha demostrado en su primera temporada en el Barcelona. En una liga diferente. En otro país, etc. Que ha rendido bien. Que se ha adaptado bien. A mí me gusta Memphis. Y este Memphis de hoy me parece muy utilizable y muy importante. A mí hoy me ha parecido que ha hecho un partidazo. Con Gaby un poco más lo mismo. Frenkie de Jong de menos a más. Comenzó en la primera parte un poco flojo. En la segunda parte me gustó bastante. Así que Frenkie de Jong, bueno, pues una de Cali y otra de Arena. No ha estado mal del todo. Un poco impreciso en algún pase. Pero por lo general más o menos bien. Busquets que ha marcado un golazo y ha jugado muy bien. Bien por Sergio Busquets. Otra vez lesión de Piqué. Que hoy volvía. Lleva avisando Xavi de Arrández. Que lleva jugando bastante tiempo con molestias. Ahí con una pequeña lesión y tal. Hoy volvía y al poco tuvo que ser sustituido por lesión. Yo es lo que no entiendo. Si saben que tiene molestias. Que no está al 100%. ¿Por qué juega? ¿Por qué arriesgan con Gerard Piqué? Repito, no lo entiendo. No lo entiendo. Vale que es importante. Vale que se hace una grandísima temporada. Pero creo que no ha merecido la pena. En los últimos partidos se ha lesionado. Vuelve y se vuelve a lesionar. Porque están arriesgando más de la cuenta. Es lo que lo entiendo. El Barça, como digo, hoy con la novedad de Piqué como titular. Y con Memphis creo que bastante bien. Comenzaría bien el Barça porque a los 5 minutos, gran centro de Gabi. Que repito, ya ha jugado bien para Aubameyang de cabeza y paradón de portero. Un paradón a los 5 minutos. El Barça llevando más la iniciativa. Un poco más la posesión. Eso sí que lo que me faltaba era una marchita más. Un poco más de ritmo. Una marcha más. Un poco más rápido. Un poco más de fluidez con el balón. Las transiciones eran muy lentas. Un Barça que sí, que dominaba. Un Barça que sí, tenía la posesión. Pero las transiciones no eran rápidas. Un balón que iba lento y el ritmo era lento. Quería una marchita más. Un gol anulado a Araujo por fuera de juego. Lo era. Luego, minuto. 25, pase de Jordi Alba. Perfecto. Gran pase para Memphis Depay. Gran control. Gran disparo. Y gol. Golazo. Memphis Depay. 1-0. Se adelantaba el Barça. Grandísimo gol. Como digo, ya tocaba adelantarnos. Tocaba ya ponernos por delante en el marcador. Que en los últimos partidos no pasaba esto. Luego, Edgar Cienta haría por Piqué lesionado. Y como digo, seguía faltando velocidad en el juego. Y todo se basaba por el lado izquierdo. No se utilizaba apenas la banda derecha. Ahí estaba Ferran Torres. No se utilizaba el extremo por el lado. Pero es solo por el lado izquierdo. Algo que... En fin. Y Memphis, como digo, el mejor de largo. Con esto llegaremos a descanso. Con el 1-0. Bien el Barça. Luego, minuto 50 al palo el Barça. Pero era fuera del juego. Y luego, minuto 54. La cogería. Sergio Busquets al borde del área. Lo haría muy bien. Con la zurda. Gran maniobra y gol. Golazo de Sergio Busquets. 2-0. Daba ya bastante tranquilidad. Luego, casi a Aubameyang en el 61. Y muy buenos minutos del Barcelona. Aquí sí que estaba bastante bien. Un Barça que parecía que con un poco más de ritmo. Asociativo. Tanto Frenkie de Jong. Como Memphis Depay. Un Barça que estaba más o menos jugando bien. Que me estaba gustando. Un Barça dominando. Un Mallorca que no podía. Luego, gol de un lado. A Ferran Torres por fuera del juego. Y luego entraría Ansu Fati por Ferran. Y Dembélé por Aubameyang. Lógicamente, ovación para Ansu Fati. Y luego. Ya el Barça empezó a relajarse. Empezó a perder el control del partido. Cubo salió muy bien. Pero es que un Barça que ya se veía. Se veía que estaban muy lentos. Que estaban lentos. Que estaban ya caminando. Que no ponían actitud. Que estaban echando la siesta. Cosa que yo no lo entiendo. ¿Por qué hacen eso? Cuando estabas dominando. Tenías el 3-0 muy cerca. Vete a aportar el 3-0. Pero cierra el partido. Cierra el partido. Porque no estás en situación. Tras los últimos partidos. De estar relajándote. Y lógicamente. Yo nervioso. Y todos nerviosos. Y justo luego. En el 79. Tras una falta. Marcarían gol. Gol con la rodilla. Marcó gol con la rodilla. El 2-1. Aquí ya todos con bastante miedo. Yo ya me temía. Lo peor. Y ya verás. La pecho friada. Ya verás con el 2-1. Otra vez sufriendo. Y ahí al final. Los últimos minutos. Un Barça que para mí no ha jugado bien. Los últimos 10 minutos. Los hemos. Sinceramente. Estando bastante sufriendo. Luego entraría incluso. Lenglet por Dani Alves. Xavi que quería ya cerrar el partido. Xavi que no quería que se jugase más. Y normal. Y como digo. Un Mallorca que intentó con. Pues algún centro y tal. Luego es verdad que el Barça. Controló un poco más la pelota. Pero sinceramente. No se puede jugar así. Hemos jugado con fuego una vez más. Hemos jugado con fuego una vez más. Por lo cual sí. Contentísimo con esta victoria. La necesitamos. Hay que ganar ya los siguientes partidos. Cerrar el segundo lugar. Y irnos ya. Irnos ya. Pensar en la siguiente temporada. Y punto. Pero por favor. Haced los deberes. Ya sé que no motiva el quedar segundos. Ya sé que es una mierda. Lo sabemos todos. Pero que es el objetivo número uno. Y lo tienen que hacer. Y tienen que ser profesionales. Y no pensar. Como vamos aquí. Con el 2-0. Eso ya está hecho. No está hecho. No está hecho. Que casi no se empatan. Por Dios. Y eso que el Barça hoy repito. Ha merecido más goles. Porque teníamos el partido controladísimo. Pero bueno. Como digo. Estoy contento. Al final creo que el Barça ha mejorado un poquito. Me ha gustado mucho Memphis Depay. Me parece de las grandes noticias en el día de hoy. Gaby también bastante bien. Y también muy contento con el regreso de Ansu Fati. Que apenas tocó algún balón. Se le vio un poco lento. Lógicamente se le ve con falta de ritmo. Se le vio con un poco de miedo. Es normal. Al final acaba de salir de una grave lesión. Así que muy poco a poco. Que él vuelva a su ritmo. Lo que él pueda. Y poco a poco que vaya entrando en dinámica. Pero vamos. Que no hay ninguna prisa. Así que calma con Ansu Fati. Ha sido dicho. Tres puntos de oro. Hemos aprovechado el pinchazo de los que están. Terceros, cuartos, etc. Así que creo que es una grandísima noticia la victoria de hoy. Ya tocaba. Ya tocaba. Ya era hora que el Barça ganase así. Pero como digo. Hemos sufrido un poco más de la cuenta. Y creo que son situaciones evitables. El dormirse. El relajarse. El echar la siesta. Es lo que no puede ser. Y lo que no podemos permitirnos. Así que en fin chicos. Hasta aquí mi análisis. Muy contento. Gran Memphis Depay. Y lo dicho. Déjame todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Ya somos 482.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.